Número 2 Ahí mírame Ahí está Osuchi Yami yami Y los japoneses Suchi Ahí venimos con Jeffrey ¿Qué tal Arraso? El Sushi, mate, it was good Y después vamos a la room store Our office team Spaghetti Warehouse Enchiladas Black Eyed Beats Oh, el Friday sí está bien, pero para irnos solos, no como...